saludo buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores hoy nos encontramos en la romana villahermosa en el barrio las caobas villacaoba señores donde vamos a entrevistar a un ícono de nuestra religión con una historia amplia las personas lo conocen a él como machete machete señores un lugar de muchos años que tiene una experiencia amplia de un tipo que es reconocido a nivel nacional vivía en cacata cacata fue que dijo mucho no digo claro en el bateigo claro y nosotros no nos importa como siempre nosotros decimos señores los síndicos los síndicos por favor wow miren miren señores un abuso que han hecho la gente de la romana miren aquí miren miren señores el con ser humano que ustedes están bregando no vengan en la política nada más a venderle sueño a la gente entonces cuando ya usted no lo necesita ni por aquí pasan pero nada vamos rumbo a donde el brujo machete donde vamos a conocer un poquito de la historia de él y nada vamos allá hay como se llama el muchacho que nos dio la oportunidad el ave fénix gracias víctor que fue uno de los muchachos un brujo también importante de nuestra religión que en cualquier momento ustedes van a conocer su historia también de víctor que no se dio no dio la oportunidad de nosotros poder llegarle a machete ya ustedes saben vamos ya señores estamos llegando donde machete ven aquí la situación gráfica que se está viviendo en estos lugares un poco alejado de la ciudad pero esta es nuestra realidad y esto lo que nosotros debemos llevar en esa casa ya ustedes ven las banderas significa que en los alrededores o en ese lugar vive honga esta esquina y todo de machete nosotros vamos a tratar de conocer un poco de la historia de él de sus vivencias esto de la bandera tiene varios significados ustedes saben que de las eras coloniales las banderas representaban cada tribu los colores representaban cada tribu ah bueno ahí perteneciente a tal tribu tal tribu y así eran territoriales las banderas representan cada lugares y nosotros la religión budú no es la excepción que donde hay una bandera de colores siete colores normalmente es que hay un gas nosotros llegamos a la casa de machete vamos allá hay saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores para mí hoy ha sido más concreto porque la persona nunca machete todo el mundo que lo conoce saben que un hombre difícil no le gusta la cámara pero gracias a dios cada día más se van agregando personas serias personas importantes de nuestra religión a mi proyecto espiritual para yo poder llevarle a ustedes lo que se llama la sapiencia la inteligencia de los muchachos de ahora y los viejos de muchos años atrás nos encontramos aquí en la residencia de machete el brujo digo claro digo claro verdad cuéntanos manito cuéntanos cómo te sientes bueno tú eres hijo de machete aunque donde vivía machete antes de aquí bate y vos claro bueno ya ustedes escucharon de parte del sobrino y nada vamos a llamar aquí señores recuerden que estamos en la calle 34 como ella mete el sector aunque señores vamos allá nada que sean ellos que no como brother fernando aunque gracias manito gracias nada señores vamos allá ok miren aquí señores miren aquí como siempre nosotros le damos un chequerao esto es un brujo de la antigua señores miren aquí un brujo de la antigua miren aquí para mí es más que un honor y un placer poder llegar aquí a la casa de lungán machete señores pregunta que te hago en qué lado de haití tú nace en jacomel en jacomel ok y a qué tú te dedicabas ya cuando cuando niño que tú hacías pues aquí yo allá yo cultivar cultivar hace cunucos ajá críe animales lo que era eh 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 chivo fueco ajá caballo eso era con tu papá sí con mi papá ok y llegaste ya a la escuela machete allá no mucho no a qué curso yo a veces ok machete en lo que tú estabas allí en haití con tu papá yo supongo que quien te enseñó todo lo que tú sabes hoy en día fueron tus viejos el papá Okimutuevo sí eh alguna experiencia que tú nos puedas contar que tú vivías allá con él hubo un estuado que conté no va a ir para hacerlo a Haití para venir siendo menos ajá yo viví con mi papá yo caí en enferma yo hace tres meses en la cama después de tres meses tu papá le crió el tú no 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 en español sí sigue después de tres meses yo hace en el suelo eh hay casi como cuatro o cinco brujos pasan mi nama pasan mi nama pasan nama ninguno puedo ninguno pudieron ninguno puedo yo tengo un primo llaman Ogis él mismo hay un que hay un brujo llaman Tilicien él llaman un 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 uno hablan él buscó un muerto que habla ok él va a decir bueno en la habitación tres dos un tres colores Espérate, ¿tú caiste tres meses por un becerro que se debía de tres colores? Tres colores. Ok, ¿y es el muerto que le está diciendo a la familia de tuyo? La familia de tuyo. Ok. Entonces, si yo compraba el becerro, yo la sané. Si yo no compraba, le muere. Wow. Bueno, yo va a decir, bueno, ahora te voy a comprar dos becerros así. Después, mandame dos becerros así. Bueno, después que compraba el becerro, yo hago una ceremonia, ahí yo sané. ¿Te sanaste ahí? Sí, yo sané. Ahí yo sané. Pero, ¿qué tipo de enfermedad te daba en el momento que tú duraste esos tres meses? El diálogo en la leña, en la cabeza, duele, el dolor de cabeza. Ajá. El sentíme muerto. ¿La cintura muerta? No, no puedo parar. Wow. En el sitio de recortar, ese sitio hace todo mi cosa. Yo pipí así de todo. Oh. Bueno, después yo vine a hacer ceremonia, ahí yo levanté. ¿Y qué espíritu fue que te tumbó? Bueno, un dama, que, 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 bosú. Bosú. Bosú, tu acón. Ok. De la familia. Ok. Yo compré el becerro. Yo vine a comprar el becerro en ceremonia. Yo levanté a la mañana, un día. Yo cojo cinco, 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 un chelo. A la media de la pate de la bomba, yo vine al malo, yo vine. Yo vine, yo vine, ahí yo estaba parado. ¿Sano ahí mismo? Sí, ahí mismo, sano. Y después de eso que pasó eso, pasó otro, otro suceso? No. ¿Usted que los problemas los después? No, no, para eso nada más. Para eso nada más. Para eso nada más. Después, yo vine a comprar el becerro, yo vine aquí en ese domingo. Yo no veo la gente, va a venir para acá. Yo vine a mi casa. Yo llamo el becerro para usted. Yo llamo el becerro para la gente. Por suerte, la gente corre pobre. La gente puede preparar el negocio. Y tiene que ir allá afuera. Con su nombre, con su foto, resucitó su problema. Ok. Machete, pero una pregunta que te hago. ¿Cómo eran las fiestas de tu papá allí en Haití? ¿Cómo él hacía las fiestas que tú veías? ¿Cómo tú aprendiste? Tenía allá las fiestas, yo podía hacer las fiestas 21 días. 21 días, yo podía hacer las fiestas 2, 3 meses, matar 21 cabezas animales. Una fiesta duraba 3 meses, tocando todos los días. Tocando todos los días, matar todos los animales. ¿Eso es la casa en tu casa? Sí. ¿Cómo se llama ese lugar allí donde tú viví en Haití? Es de la mañana, ya comer, el reféver de la mañana cansonfer. Oh, cansonfer, ok. Cansonfer, mazila, mainete. Ok, y bosú. Bosú, denti, denti aparte. Y en algún momento de tu papá querer hacer esa fiesta, ¿no tuvo algún problema, algún atracado por una comida que no le dio un espíritu? Sí, por eso, mira, se le hacía la fiesta de la familia. Cuéntanos uno de esos que haya pasado allá. Sí, sí, sí. ¿Qué le come? Él tumbaba uno. Él tumbaba uno en la familia. ¿Tumbaba? Y hasta llegó a matar también. Sí, sí, pues matar. Si no hacía la fiesta, se mató. Después de hacer la fiesta, como mujer, hombre, sana. ¿Y cuál es la diferencia de Haití y la República Dominicana en cuanto espiritualmente hablando, Machete? Que tú puedas explicarnos y decir, no, mira, en Haití se hace así, aquí en la República Dominicana se hace así. Bueno, por mí, yo me hace igual como en Haití. ¿Tú lo hace a Haití o Haití? Sí, sí, yo hace igual. Yo no hace prier a Haití. Yo hace prier aquí. ¿Tú hace todo tu prier aquí? Aquí. Yo maté un becerro en cuatro lados. Yo llamé a él, su lado de mi mamá, su lado de mi papá. Y la mujer de Bibi, yo dale su lado de mamá él, su lado de papá él. Yo dale la comida. Yo poné la comida en dos lados. Y ese becerro yo maté por dividir cuatro en cuatro. Y la cano club, y la cano que se cocina. Al estilo Haití. Sí. Y Machete, en el momento ya que tú decides que tu papá, porque yo supongo que tu papá era el brujo. Sí. Es papá que te un gán. Sí. ¿En qué momento tu papá te da la batuta? No quiero papá decir, no, es un men, que fue un gán, ya, un gán. ¿Cómo fue la preparación tuya? ¿Por qué ellos decidieron darte el trono a ti? También. Eh, explíquelo. ¿Y tú no comí etapa para ti y me tu vas a hacer un gán? ¿Ah? ¿Tú ves cinco años? ¿Venticinco años? ¿En 25 años? En 25 años. Ahora yo tengo 68. Ok. ¿Y cómo fue la preparación? ¿Por qué él decidió? ¿Por qué ya le decidí? ¿Por qué ya papá, para el señor con ti y me tuve? Entonces, él vio que él tenía cabeza para eso. Él vio que tú tenías cabeza. Él vio que tú tenías cabeza para eso. Así, eso no todo la gente. Tiene cabeza para dirigir, o la cosa así. Eh, te hago una pregunta, Machete. ¿Brujo se nace o brujo se hace? No, el brujo se nace. ¿Se nace? ¿Sí? Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es? Para, 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 para ganar la gente de servicio. ¿Cómo yo digo, brujo se nace y brujo se hace? ¿Brujo se hace o brujo se hace? No. ¿Este que es buen? ¿Este que busca el trabajo ahí? No, 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 señor. ¿O brujo se hace? Escúchame, ya no está corto hoy. No, también. ¿Puedo hacer un papel o no hacer un papel? ¿Puedo hacer un papel o no hacer un papel? ¿Y si uno hace un papel o no hacer un papel? No, yo soy de l'Africa. ¿O si uno hace un papel? Es de la Afrique de Guinea. Yo llamo el cel para la gente. El cel para hablar conmonte, no fui yo. Yo llamo el cel para hablar conmonte. Tú te enfermas. Tú te enfermas y sanas. Tú te negozas. El cel para hablar de todo. Ok. Machete, una pregunta que te hago. Lo, ya papá decidí cómo fue un gato. ¿Puedo hacer un primer trabajo? ¿Cómo fue el primer trabajo que tu hiciste? ¿Cómo fue? Bueno, yo pensé que el primer trabajo que yo hice. Cuando la gente me preguntó, Machete, yo quería la casa un bro. Entonces, vine a mi casa. Yo llamo el cel para hablar. Después, vine a mi casa. Yo llamo el cel para el Ibrén. Yo llamo el cinco bien en Haití. Yo llamo el pobre. Yo llamo el pobre. Yo llamo el pobre. El cel de Ibrén, yo llamo el 100. El cel de Ibrén, El cel de Ibrén. El 15 días. El ponemos la mano en el pie. El 100. El 100. El 100. El buen. Tu puedes darle un regalo. Tu vas darle un regalo. Tu vas darle un regalo. 700 pesos. 700 pesos. 700 pesos. Tu vas darle un regalo. Allí en Haití tú no llegaste a trabajar? Sí, yo trabajaba casi un solo hombre. ¿Cómo fue en Haití? Tu primera vez. Primera vez un muchachito tenía problemas. Un muchachito tenía problemas. Lo llamaba el ser. Él sanó al muchacho. Después se sanó al muchacho. Yo lo veo a la gente a venir a mi casa. Ahí vino a mi casa. Yo examiné, a hacer las cosas para la gente. Ok. Machete, ¿en qué momento tú decides venir aquí a República Americana a vivir? ¿Y a qué Batey fue el primero que tú llegaste? El primer Batey yo vine aquí en Batey se llama Tocón. ¿En Tocón y tú vivías también? Sí, en Tocón. Había que es un hombre antes para ser un Batey. Yo viví en Tocón. Yo viví en Batey se llama Alta Plaza. Ahora yo viví en Coclar. Yo salí en Coclar. Ahora yo viví acá. Ok. Cuando tú llegas a Tocón, ¿Cuál fue la primera prueba? Porque yo supongo que había un brujo ahí. La primera prueba fue con... Yo sanó un lanchi de coge polvo. El dama Yen. Ajá. El papá Yen. Ok. ¿Qué él tenía? Usted cogió un polvo en los pies. Cogió un polvo. Hace como cinco días en Haití. Él no puede sanar, yo sané. Y tú lo sanaste. Ahí él te regaló un puerco. Y un puerco y una caja de rombo. Ajá. Y en algún momento, ¿Tú no tuviste problemas con esos brujos de por allá? No. 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 Yo no tenía ningún problema con esos brujos. ¿Ningún brujo te tiró? Te sondeó para sondeo. Ajá. Y si te sondean, se mueren. Se mueren. Y si te sondean, se mueren. Se mueren. Ok. Después que tú sales del bate ahí, llegaste a hacer fiesta. Sí. Yo allá en el bate, yo cuando hace fiesta, hace gaga. Ahora yo tengo 16 años. Hace gana en la calle. Ahora yo no hace gaga. Ok. ¿Cómo, cómo tú decides hacer gaga? Porque yo supongo que tú, tú no hacías gaga cuando tú llegaste aquí. ¿Qué fue lo que te llegó a hacer gaga? ¿Por qué tú hacías gaga? Bueno, él se reclamó para hacer gaga. Yo llamé a un viejo, llamé a Costango. Le bate ahí. Ajá. Y yo hacerla con él. Y yo le dije que sí. Ok. Después, después, yo le dije, no. Si yo le regalé a muchos, yo voy a hacer gaga. Si yo le regalé a muchos, yo voy a hacer gaga. Si yo le regalé a muchos, yo voy a hacer gaga. Yo no le dije eso. Bueno ahí, después, yo le dije, no. Yo no puedo hacer gaga como tú. Jo le regalé a muchos, cuando meiesta de fishing en la visharte. Si yo le regalé, yo voy a hacer gralé, tú... Yo le decía, yo creo que sí. No, yo no le dije, yo llargé tener練lo conCuid Glun pudo, yo disco, pero yo bombare, Some Palabrero diplomacy. adequately. Le regalé a hacer gralé, tú y llargó las lílas. Yo型é a la gente, antes de ríkida y no tendría élo cheapo Si yo le regalé a hacer algo es muy seguro que tú… Pero solo tú le regalé a ponerle a esfuerzos. Como yo le regalé a fortune, no hay gente que está muy buena, como le dicen de Paraminita. Como yo le dicen eso? Yo te dice que saliera. Yo te digo que saliera . Ya, no. Yo te dije que saliera para entrar. Se está el interior. Si, yo te dije que saliera. Si. Yo te dije que saliera para entrar. Yo te dije que saliera para entrar. Y te dije que saliera para entrar en virtueyle. Yo te dije que saliera. Pero solo se nos pasó. Dijo y que sampo. Yo andaba con un espejo. ¿Con un espejo todavía? Sí, yo andaba con un espejo. Entonces, luego en el calfú, yo bajaba el cobre. Todo el polvo subía en el espejo. ¿Todo el polvo subió? Sí, todo subió. Yo ponía el calfú en el calfú. Yo salí todo y todo subía en el espejo. Todo el polvo subía ahí. Entonces, ese fue tu primer año. Sí, primer año. ¿Y qué dijo el viejo cuando vio que el gaga de verdad salió? Bueno, después... Él no podía decir, no. Después, yo bucal iba a bailar. Él no viene. Entonces, él subía de la bucal. Yo andaba en el bateo entero con él. Con ese bucal. ¿Sin querer? Sin querer. Sin querer, andaba en el bateo entero en el bateo. Ay, mi mal. ¿En el bateo entero andaba contigo? Yo andaba conmigo. Ok. Es un brujo. ¿Él es un brujo también? Sí, Constante es un brujo. Oh. ¿Cómo él se llamaba? Constante, abuelo estaba con Wilfrido. Estaba con Wilfrido. ¿Con Wilfrido? Se murió. ¿Ése, él era brujo ese niño? Sí. Sí, Constante. ¿Que trabajaba? Ah, pero tú... Él estaba con Wilfrido. Wilfrido estaba en un lado. Yo vivía en un lado y vivía en un lado. Yo vivía con Wilfrido. Con Wilfrido, sí. Sí. Y en algún momento, ¿cómo se llevaban tú Wilfrido? Amigo. Muy amigo. Sí, amigo. Wilfrido, un hombre respetuoso. Sí, amigo. ¿Tú le llegaste a llevar el gan allá? Sí. Yo iba a ir a la casa de él. Después yo salí, yo iba a ir a la casa de él. Y gané una calle Roma. Gané una calle Roma como dos mil pesos. ¿El primer día? Sí. ¿El primer año de tu cara? Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la otra ruta que tú fuiste ese año? Bueno, después... Ajá. Yo hice dos años. Ah, no, 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 no. Yo digo, ese año, la ruta. Eh, ¿qué, qué, 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 qué fue? Y vos, espérate aquí con tus terales, agarra. ¿Qué? ¿Tocones? Sí. Le tocón, yo uy guay mate, cacata. Eh! Yo nublédé, agarra la calle gólang, de la calleamiento de la calle, de la calle, eh, eh. Ande no, no. No, no, sí, yo alí que te dene no, no. Ande no, no no, 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 no. No, no, es mi papá. ¿Saludo no, no? Sí. No, 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 no. Sí. ¿Cómo ellos, cómo ellos? Sí. Yo voy a ir allá allá de todo todo. Un mambo ya también. La bambosa que estaba ahí por la mata. ¿A no vi al senio? Sí, yo bailé ahí también. Una vez, otra vez con suero. ¿Qué saludo de la bambosa? Sí, le saludo. Y cuando tú llegaste a esos lugares que saliste ya de tu entorno, ¿no tuviste problemas con gente? No, nadie, nadie. Yo no salí con ningún grupo. Yo no salí con ningún grupo tampoco. Si lo encontras con un grupo, tú coges a un lado, yo coge a un lado. Si, si lo devuelves a mí, yo solo deba la caja, yo voy a pelear. O pelear con la misma gente. Pero contigo no te lleves. Yo no salí con ningún problema. Yo cumplí un promenso. Yo no salí con ningún problema. Y ya, ok, ya tú hiciste el año que el CEL te pidió, y luego de ahí, ¿dónde tú hiciste los otros gags? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, dos años. Sí, dos años. Ok, cuando tú sales de Higo Claro, ¿a qué otro sitio tú te mudas? Aquí nomás. No, no, no. ¿Cuándo él llegó fue a qué va a estar? En Tocones. En Tocones. ¿En Tocones? ¿Por qué tú sales de Tocones y te mudas Higo Claro? No, por Agutela. Ah, ¿tú trabajabas para un ajutero? Ajutela. Ajutela. Entonces, si el ajutero se iba, ¿tú te ibas a traer el cambio? Estaba con él. Ok, Papilín explicó algo así, más o menos. Ok, ok, ok. ¿Ahí tú te fuiste entonces para Higo Claro? Sí. Para Higo Claro. Ok. Soltimos, nosotimos en Higo Claro. Ajutela. Entonces, la compañía no quería el brujo en el batey. No quería el brujo en el batey. Oh, la compañía no quería el central, no quería el brujo? No. ¿Cómo? No quería. Entonces, en ese tiempo, yo estaba haciendo trabajo para la gente. Yo estaba haciendo trabajo para la gente. Entonces, ya no. Si la compañía no quería el brujo en el batey. Me voy. No. Yo le regaló un solar. Entonces, yo vine aquí. Le regaló ese solar. Dicen, voy a hacer el brujo mil pesos. ¿Cuánto? Dicen, en ese tiempo. Dicen, buscamos mil pesos. Dicen, darles mil pesos. ¿Cuánto ese solar? No, un solo. Ah, ok. Un solo solar. Después, él ha decidido, todo eso es por ti. Muy bueno. Yo tengo cuatro. Ese yo te caí preso. ¿Tú caíste preso? Sí. ¿Y por qué? Se murió mi casa. La gente bate ahí, ha decidido yo comelo. ¡Wow! Una dama en Bacolú. Bacolú dijo que tú te lo comiste. La gente bate ahí. La gente le bate ahí. Ha decidido, familia, dorme de comer. Entonces, yo ahí, Ese le bate. Yo hace, on se diaprés. Bueno, después, yo soltame. Un, la gente, yo trazo un trabajo para él y la. Yo ahí gano un solar. Yo ahí gano ese solar. Y él viene a decir, bueno, todo eso es tuyo. Yo no tengo cuatro. ¿Cómo yo a comprar eso? Pero ese solar es grande. Sí. Sí. Yo no tengo cuatro. ¿Cómo, cómo yo a tener? Sí, ese es tuyo. Ahí la gente le dice, más que dos veces de ese solar. Más que dos veces de ese solar. Más que dos veces de ese solar. Y así yo compré el solar. Ah, ¿fuiste comprando pedazo por pedazo? Pedazo por pedazo. Ahí yo tengo cinco solar aquí. ¿Cinco solar y lo uní? No, no hay. Afuera, afuera. Yo tengo que tener afuera. Un otro. Wow. Yo compré el setiembre de 25 a 30 mil pesos. Exactamente. Machete, pero una pregunta que te hago. ¿Qué problema tenía la mujer que ya murió y te acusaron a ti? No. El problema tenía en el batería. Seguro que tenía un problema alguna gente. Yo no sé si tiene problema la gente. Yo darle un romo y preparado. ¿Le dieron un romo a ella? Sí. Ok. Yo darle un romo preparado. ¿A quién? Abaculó. Abaculó. Yo darle un romo preparado. ¿Fue la gente? No, la gente. Entonces, yo darle un romo preparado. Yo le veo. No habla. Él no habla. Él no habla. Él se tiene una familia de milagros. Yo le digo, bueno. Él se va contra mi casa. Se cayó. Él se no se le dio. Bueno. Se cayó a la 6 de la mañana. Yo levanté. Él no puede comer. Yo poné la comida en la boca. Yo le asesor para tener la boca de él. Oh, oh. Entonces, bueno, después de mi casa, se murió. Pasada mañana. Entonces, el sábado, el domingo, se murió a las otras el uno. Pero, yo lo que no estoy entendiendo. ¿Quién fue que se murió en tu casa? Baculu. El hombre se llamaba Baculu. 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 El alcohol. Él no comé. No comé. Él bebé alcohol. Él estaba... Se intoxicó. Se intoxicó. Se intoxicó. Él no comé. Él estaba. Él estaba me matando. Él me mató. Entonces, yo le decía, me poné cuatro centímetros, poné un uniforme de ropa. Wobb. Ahí va. La ropa en cel. Sí. Entonces, si yo salí, la gente había detido. Detido. Está bien. ¿Te pusiste la ropa? Lo de su ropa. Y la gente también. Si. Ok. Entonces, yo fui al grupo a las doce, a las doce. El martes es una cosa impresa. Ya tú está esperando. Si, es una cosa impresa. No, no, no. Como tú, tú, su lupa. Yo voy a tener la presa. 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 Bueno, hace como once días. Once días y se te presa. Si. Ya voy a tener la presa. ¿Eh? Para que puedan echando un mañe de la presa. Echando un mañe de los pollitos. Si. ¿Nunca te trancan? No. 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 No trancanme, no. Después me voy a ir afuera. Levantar a las cinco. Yo bajaré sin traje. Si. ¿No podían trancar? No, no, no. No trancanme, no. Bueno, después. Después, yo, 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 yo soltame. Tú, once días, soltame. Yo ven, molen. Vete a su casa. Si está tranquilo. Si está tranquilo. Si está tranquilo su casa. Y así. Y cuando, cuando tú llegas al martes, la gente asustada. Te dijeron, me de moja. De moja vive. De moja vive. De moja vive. Ahora, toda la gente ahora en el martes tiene miedo. ¿Ahora que te tiene miedo? Tiene miedo. Yo tengo con un núcle en el martes. Se dan con un ullama. Me coge ullama. Debe de machete, me ponen las mismas citas. ¡Anda ya! Una vez, lo robaron a un caballo mío. Sus tres meses. Otras, los mismos citas. ¿Lo llevaron al mismo sitio? Los mismos citas, ese caballo. ¡Wow! Sí. Machete, entonces, y cuando ya tú llegas al martes, ¿Qué empezaron? ¿Tú te diste cuenta quién fue que hizo el yalucí? Aunque yo no sabía quién era, pero yo no hablaba. Para que se muere. ¿Se murió? Oh, oh. Toda la gente se muere. Toda la gente se muere. Toda la gente se muere. Son grupos se muere. Se muere todo. Todito se muere. Se muere todo. ¡Ay, mi madre! Y machete ahí como un trinquedo. Entonces, cuando la gente, el mayordomo, el capatá vio eso, dijo, nos vamos a sacar machete de aquí. Sí. Porque el machete no va a matar todo el mundo. Sí, sí. Si yo casi un compromiso, yo sacaba machete. Se sacaron. Sí. Pero tú te fuiste porque tú quisiste. Sí. 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 Sí, sí. Entonces, yo voy a buscar su trato. ¿Qué contigo? Yo voy a buscar su trato. Yo voy a buscar su trato. Entonces, la mujer mía, mira, la compañía manda de mi la casa. Yo voy a entregar la casa. Vamos a esperar una semana. ¿En la semana? No, no. Vamos a volar a buscar su trato. Ahí voy a buscar 7 gente ahí. Yo compro la roma. Dale a la gente. Pues yo olio dulce. La mitad es la roma. El camión no tiene gas de freno. Vivir arriba. Para hacer un cambio. Para poner la primera. Ahí ese camión vive para abajo. ¿Contigo? Con todo. Con 7 gente. Entonces, yo olio el chofer abajo. La mujer me alivio el chofer. Yo alivio la mujer. La presiana, yo alivio el chofer. Ahí entonces, yo voy a seguir. Cuír, yo voy. No, no. Tú vas a seguir. Tú estás vivo. Dijo tú estás vivo. Yo voy a ver como la mía. No era la presiana. Le p Type Raba. Se solo rompió. Sí, sí. No pasa nada, no, no. Nadie. 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 El perro se rompió. No pasa, no. Bueno, después yo me llame el señor y me dice, ¡Criminelle! ¿Para qué me viene? No, yo tengo que limpiar la boca de mi alma. Tú estás asustado. ¿Qué pasa? No, no pasa, no. Yo tengo que limpiar la boca de mi alma. ¿Qué dijo que está limpiando? La boca de tu alma. Sí, alma. ¿Con el accidente? Sí. Pero no pasa, no. No, 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 no. La verdad sí. Pero, ¿y qué pasó? Él no quería salir del bateyera. No quería salir, pero yo no podía salir así. Tú tenías que salir con reglamento. Yo sí podía salir con música. Y no saliste con música. Toda la vida la boca está allá. Toda la vida está allá. Toda la vida no voy a buscar. Ahora yo que la familia, la familia también se acuerda a ver conmigo para buscar la boca. Toda la vida no quiere. Yo quiero trabajar para acá, pero yo no puedo buscar solo. Tú tienes que... Es de la familia. Ah, es con reglamento. Todo el mundo tiene que venir ahí. Tú no puedes ir que tú solo. No. Ok. Si la familia no quiere, yo voy a buscar una paleta en general. Yo voy a buscar. Ok. Pero, Machete, ¿a qué viene eso? Que cuando, por ejemplo, 18 en su momento, 18 venía para acá para la Romana. El vaca se quedó en la gina. Yo soy de mi familia. ¿También? También. ¿Se parecen, sí? Sí, yo soy de mi familia. Oh, ¿tinto tu familia? Esa es mi amiga. Ajá, sí. Para que tú veas, yo... Yo soy de mi familia. Él debe saber. Su lado de... Su lado de... Su lado de qué se quedó. Sí. Pero 18 en su familia debe tener también. Sí. Saludos a mi hermano no debe tener. Sí, sí. 18 en su momento le debe tener. Yo creo, sí. Ah, por todo el turismo de la familia de Zaccarilla. Sí. El problema tiene que no buscar la familia. Nadie busca nadie. No buscar nadie. Yo creo que hay un gama Maurice, Ramson. Y más dentro, ¿con kids sonbrero? призuelo. ¿Miyes? Que me levanten. Ad cierto. No quiero darme en Ramson. quién es eso. ¡Ay, qué joe dicesí? Tú, patro mal, ¿no? No, cómo estaba ahí... No, comentarios adéntico, soy ülky en Haití. Fedé su un, a descubrí que me dijeron, 3ove años por cienson a ser su aplicación, 3.8". O sword tiene el kamará el plantation. Est madre que se puede tener eso. Si, le tengo habito eso. Si vive en Noruega, si vive en Noruega, tu vale como un romo, un perfume, su cosa, y la va como tener sueño. Entonces, él, para darle un premio, le hace un promeso en la mano, ese premio, en la mano. Entonces, si marido está ahí, él dice a la mujer, en el mercado, está bien. Si la mujer está ahí, aunque se da sus cosas, ella come. Esa es Mazila. Mazila Marinette. Esa es la mujer de Cazón Fé. Es la mujer de Cazón Fé. Cazón Fé no come gente, pero la mujer come. ¿Come gente? Sí. La mujer come. Es el Cazón Fé, no subir la cabeza a gente. ¿Tú tienes alguna historia de alguien que le pasó eso por desobedecer con Cazón Fé y Mazila? No. Ok. Eh, Machete, entonces cuando tú decides venir, ¿tú te vas al Río Dulce a vivir? ¿O tú venías para acá era? ¿Él va a fumar? No. Yo no fumé. Ah, sí, ok. Ok. Eh, cuando tú, cuando pasaste el accidente, ¿para dónde tú venías? ¿Para acá era? Sí, para acá. Y entonces, ¿cómo te hiciste si el camión se viró? No, si el camión, después si el camión se viró, nosotros quedaron en el fondo, allá abajo. Pero espérate, pero espérate, ¿el camión bajó para abajo, la loma para abajo? Oh, sí, en el río. Y que tú hacías para ahí, Machete? Porque no es la calle que tú vienes. Entonces, el problema que hay es que no tenía frenos. 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 Y después no tenía aceite. El río. El chauffe. Si pasas una prueba, entonces no puede frenos. Ah, él se fue por los montes. Dios mío. Pasas una monta. Yo no sabía, yo no sabía igualar. Yo no sabía igualar. Yo no sabía igualar. Tú vienes por ahí. Pero yo no pasaba hoyo dulce. Porque hoyo dulce tenía dos lomas. Sí. Ahí se metió. Entonces, yo estaba subiendo y metí la loma. Llegué en la loma. Y bajó para atrás. ¿Cómo? Para atrás. Para atrás. Por acá en el río. Ok. Entonces, Machete, ¿y qué tú hiciste ahí? Ya, después de ahí, tú no fuiste allá. Hiciste tu ceremonia, tu reglamento para salir normal. No. Después ella decidió eso. Después ella decidió. Dios no sabía. Ok. Dios no sabía. Dios no sabía. Ok. Entonces, tu primer año de Gagaki, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Cómo pudiste ver? Porque tú sabes que es diferente a los batillos. Sí. Pero yo salí bien. ¿Salíte bien? Yo salí bien. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas a las aquí? ¿ route Van Catino? ¿Pistas? ¿Le Manuel Agordí? De la niña. ¿Cómo solo lo hiciste hecho? De la Rece long? ¿Ana, por allá. ¡区 de la attendía? ¡el policía! otra vida otra vida, y baila, baila y baila para la otra vida otra vida, baila y baila otra vida y el tabucam no encontrara no encontrara bueno después yo baila en el batey yo salí en el batey Fedele, corremos para la línea 6, la cacer de él la cacer de él para buscarme para poner un pleso todo eso agitó a la gente después, el tiquete viene, viene como 20 policías para venir a buscarme pleso yo estaba bien yo estaba bien yo estaba bien yo estaba bien, yo estaba bien mira, mira la policía, mira la policía después yo vengo, vino ahí, yo lo be yo asé así yo daba en el batey 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 después yo daba en el batey bailaba en el batey después subía la gente bailaba en la calle yo no hay problema yo saludaba yo subía en la calle de Federico yo subía la gente para bailar en el batey ve acá una pregunta machete no hay papel de Fermín verdad? no, ok es Calderón como se llama el papá de Fermín? Salomón Fermín, Fermín es amigo mío Fermín? ese es de nosotros para que tú veas toda la gente que te conoce me conoce ese es amigo mío si, yo soy un hombre desde ahí a mí me gusta hablar con los viejos ok entonces cuando tú hiciste el gagalle el policía no pudo vete aquí no, no yo saco a mi policía se vino ahí como amigo pero no no va a molestar no, no, no ningún, ningún ni de noche ni de día ningún policía no vete conmigo machete, ¿hay alguna historia que nos contamos o algún miracle o algún misterio que nos contamos aparte de que nos contamos en Haití? ah 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 Y después, se murió aquí y yo sabía que no tenía coger el chibó. ¿Se murieron? Sí, sí, se murió. Se mataron. Se mataron. Aquí lo murió, tiguería aquí. Yo no permitía a la gente de familia. No, no, no. Yo no permitía a la gente de familia. Se murió. No mencioné familia. Bueno, ellos fueron que se ganaron eso. Exactamente. Porque ellos entraron a tu patio. Sí. Ellos entraron a tu patio. Ahora yo tengo chibó ahí. La gente puede llevar un chibón a mí aquí. Es la gente que no sabe. Me debe ser tan paso ahí, yo dejar eso ahí. Está abierto. Yo tengo otro chibó ahí. Nadie le pone la mano. Yo tengo preco ahí, tengo dos preco ahí. Yo tengo preco ahí. Yo tengo preco ahí. Yo dormí afuera, donde quiero. Tú corres yo compra otro. Yo no pedí nada. Yo doén, yo doén, yo doén, si se puede ser, buscan animales. Tú te llevaste un chibó, tú le dices al dueño, buscas tu chibó. Buscas tu chibó. Ya yo te lo compré. Lo compré. Ok. ¿Alguna de tu historia? ¿Upa que los tistoas? ¿Nunca conté? Bueno. Machete, ¿con qué? Los tajísticos. Los tajísticos. ¿Qué fue lo que te pasó ese día, Machete? Bueno, ese día yo trabajaba en el portrello. Yo trataba en el portrello ahí. Antes, los tajísticos. Pegamos a la cabeza. Bien, si nos tajísticos, los tajísticos los tratamientos. Yo encuentro que con el abdomen. Los tajísticos los tratamientos. Los tajísticos, los tajísticos, los retentes. los tajísticos, los tajísticos, los tijísticos, los tajísticos. Ah, bueno, ejemplo, ya estaban en el portrello ahí. en el baite ahora. Pues yo haré, la mano, uno llamaba Lison, yo prestaba 7000 pesos, yo tuve un primo llamaba Lilito, yo daba Lilito, yo daba Lilito, 7000 pesos, 7000 pesos, después yo no la guardo, yo pasé dos días en la mano ahí, yo bebé un matal de mano, todos los días, ese no man, yo me fui comer ni nada, bueno, yo llevo a mi Haití, después yo llevo a Haití, ahí ya apareció como 7 euros, ninguno puede hacer nada para mí, levé la costa, 1700 pesos, 2000 pesos ni nada, yo digo un primo mío, tiene que utilizar un licencia, llamaba un un palé, entonces ahí, un palé, un muerto que hacía, se hablaba, y después fue un becel, un becel de esta enferma, entonces me digo, yo no comí la tierra de mi familia, yo no comí un platana, ni un coco, ni nada, ese no puede poner la mano en la oligomía, entonces ahí, ese es el alivio, bueno, si compras el becel, él salva, si no lo compras, se va a morir, se va a morir, se fue, le voy a decir, ya voy a tomar el becel así, bueno, después de comprar el becel, yo comí el serremón, Dios sanó, si Dios sanó, ok, y no murió el becel, no, ese becel, si se murió, ok, entonces, Machete, pregunta que te hago, eh, con cuáles son los espíritus que tu trabajas aquí? bueno, aquí tienes 131 naciones, por mi tu trabajo, el jefe es jefe de criminal racine Zambut, criminal racine Zambut, ok, eh, tu trabajas con 101 naciones, si, 131 naciones, 131 naciones, o sea, que el que quiera llamar Fergay, puede venir aquí, el que quiera llamar Bosú, puede venir aquí, el que quiera llamar criminal, puede venir aquí, el que quiera llamar Cazón Fé, ven aquí, Mazzilá, si, y toda su escolha, todo, 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 wow, alguna historia de Bosú, que tu no puedas contar, que Bosú te haya hecho a ti, porque yo veo que tu eres bien devoto de él, un cuáles son los que conté, por ejemplo, eh, que, 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 que significado tiene? la gente vino ahí, si tienen las cosas mal, ya, ya, ya lo trago, ya preparado, si tienen un dolor, ahí se corta ese dolor, ah, macheto, tu me vas a dar un trago, oíste, si, 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 es así, bueno, o sea, esa, esa botella es curativa, si, que, que tipo de enfermedad cura esa botella? esa botella, eh, que tipo de enfermedad, que tipo de enfermedad? la gente tiene, en, 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 cáncer, cáncer, eh, como son cosas? la frotata, la frotata, eh, La gente que tiene muertos arriba, tú lo sanas, la gente que, por ejemplo, y una persona que quiera hacer un trabajo, ¿también? Sí, también. Ok, ¿tú haces todo el trabajo? De todo el trabajo. Ok. Le guarda, le guarda, le da los reguados. ¿Tú le das reguados a la gente? Le da los reguados, le da los reguados, usted no coge trilo, usted se encuentra la gente, agarra el camino, tú pasas arriba. Si ya se encuentra la gente, viene atacado en el camino, tú pasas arriba. Y no lo ve. Y después de ir a su casa, él dice, no, esa es la gente que está afectada. Y no lo ve. Wow. Bueno, si le guarda, si vos coge le guarda, si vos montones de camión o un motor, ese motor a lampi, le guarda levantado, ponemos nosotros, la o. Y entonces le guarda, su bebé rome, dale como nombre. Su bebé cerveza, dale como cerveza. Su bebé bien, dale como bien. Si le levanta un pelota, tú vien de ser, él pase la mano para sacar. ¿Para jugar pelota? Si. No, no la pelota. Oh, ok, ok. Porque ese es el reguado, ese es el reguado y dale a usted para proteger. Si usted está a su casa, tú está saliendo, y la vista a usted no puede la vista a usted. Pero si usted muere, usted no muere ahora. Usted muere, para muere, pues va a beber la miel de paloma. Para poder matar esa gente. Usted para muere. O si no, no se muere. No, si usted sube la mate, puede llamar siete versos. Wow. Siete versos. O sea, o puede comprar un tina, para beber, darle a beber agua, así que va a muere. O si no, no se muere. No se muere. Entonces ahora, para buscar un laje que sabe, para sacar ese reguado. Wow. O sea, si el reguado tiene hambre, anda en la barriga como un muchacho. Cuando el reguado tiene hambre, anda en la barriga como un muchacho. Como un muchacho. ¿Y qué tipo de comida hay que darle? Bueno, tú darle un trago. Un trago. Wow. Lo mismo trago. Ya quédate tranquilo. Ya. Un salón, un salón. Tú puedes darle un chivo, una calle rompa. Ok. Y la poner goza y la proteger. Machete. Una pregunta. ¿Qué significa esos dos puñales que tú cargas? Ese puñal, lo que yo hacía, no iba a andar con él. Yo podía ir así. Yo iba a andar con él. Entonces, una gente lo ve la mano cuando se relaja. Tú me la topamos. 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 Como una cruz así. Ya. Se fue a pique. Se fue a pique. Ok. Ok. Bueno, señores. Estamos aprendiendo con Machete aquí. Machete. Y ese nombre, ese aporte, te lo pusieron en Haití o aquí en la República Dominicana? Machete aquí. Y como te decían allá? Allá, yo llamé Nula. Nula. No. No. Me llamé Conelui. 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 Ok. En el municipio casi no conoce su nombre. Ok. Machete. Y por qué, si tú eres dueño de Gagá, por qué en este tiempo tú no haces Gagá? Bueno, por mi, por mi, por que me voy a hacer un Gagá por, por falta de dinero. Falta de dinero. Dinero no tiene fuerza. Ok. Para hacer, para así usted a ver, la fría guiné, no, no, no estaba como todos, todos los blujos. Son, son las mismas que usted no, usted no tiene, usted no tiene el cuarto, él me empresta a los cuatro. Ok. Hace trabajo. Pero no se dice que cuando lo gaga así, de estilo tuyo, del tiempo antiguo, el espíritu no busca los cuantos cuando quiere su gaga. Sí, yo voy a hacer gaga, él busca los cuantos, yo llamo, una gente vino aquí, una gente vino aquí, yo voy a hacer los cuantos. Pero hacer gaga, yo hacer gaga, yo no puedo comer, yo no puedo comer un cigalillo en los cuantos de gaga. No. No, yo voy a hacer gaga, yo voy a hacer gaga, yo voy a hacer gaga, yo no puedo comer la gaga. Pero por qué, porque tienes un espíritu arriba. Yo no sé, yo no tengo un buen niño. No. Puedes comer la comida y cocinar la comida aparte. Aparte, yo voy a comer. Yo no tengo que comer tampoco. Excepto dos fumas. ¿Tú fumas? Dos, cuatro, cinco, dos, casi gales. ¿Por día? Sí. Fumando, bebiendo agua. Machete, una pregunta que te hago. Ok. Y, ¿cuáles son los reglamentos? Por ejemplo, para tu sacar gaga un día normal. Ya, tú explicaste que el gaga, tú no lo sacas por falta de economía. Pero, ¿qué tú opinas de lo gaga de ahora y del gaga de antes? No, no, no. La gaga, 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 no. No, no. Igual. Ahora es carnaval. Antes, ¿por qué hacer la gaga? Yo compré 37 polvos. 37 polvos. ¿Dónde tú compras el polvo en Haití? Aquí en la farmacia. Yo mandé a un amigo, yo compré un billá, que es un amigo mío. Yo fui amigo, yo leo. Yo mandé a comprar como billá. 37 polvos. Si. Si no, yo a la farmacia, yo compré, en qué sé si no, yo compré 37 de povos, 37 de agua. Para hacer dos magicos. Dos magicos? Dos magicos. Un pliétro y un colorado. Ok. Un colorado. Ese es magico para venir a la gente. Entonces, yo tuve que hacer gaga. Si yo no bailar en el río, yo no puedo salir. Tu hacías gaga, tu tenías que llevarlo al río? Sí, en el río primero. El gaga. Si. Yo bailaba en el río, primero. Después salí en el río, para bailar de balón. Yo cogía 21 muertos. En el cementerio. En el cementerio. ¿Cómo tu cogías esos 21 muertos? Bueno, ese es como un magico. Un magico. Un magico. Un magico. Y después salí en el cementerio. Y le traigo un panuel. Con 21 muertos. Con 21 muertos. Un panuel, con 21 muertos. Ese es panuel. Ese es panuel. Ese es panuel. Entonces yo bailar. Después yo bailar, yo bailar en la batería, yo bailar en la telecasa. Si yo bailar en dos casas, yo bailar en el cafu, ya. Ya acabo. Ya no bailar en la mano. Un solo de la mano yo hace. Después el cel, te voy a tener todo el manchete, yo no salir a la máquina. ¿Tú dices un solo garamávón? Un solo garamávón. ¿Y cuál es el garamávón? ¿Qué significa el garamávón? El garamávón, ¿cómo es? El ensayo de dónde? El ensayo. El ensayo. Ah, ¿el ensayo que le dicen el garamávón? El garamávón. El garamávón, la gente no pone lo pa. ¡Oh! El garamávón. Yo pensé que el garamávón era el garamávón. No. Aprendí algo. Si, normal. El garamávón era el garamávón. El garamávón era el garamávón. El garamávón era el calentamiento. Exactamente. Yo salí un solo garamávón. ¿Hacías un solo garamávón? Un solo garamávón. Sí, antes de la semana santa. Sí, antes de la semana santa. Después de la semana santa, yo no salía contigo. Ni la reina ni el mayor. Todo esto. Salían ahí. Vienen y salían conmigo. Machete, pregunta que te hago. Anteriormente, ¿tú tenías que pagarle a los músicos y a los mayores? Antes no. Antes yo era mayor algo. ¿Cómo llegaban los músicos ante ti y los mayores? Los mayores, muy bien. Los mayores, yo compraba 37 mayores. Yo compraba 37 palitos. ¿Tú comprabas tu dinero? Sí, sí, yo. Yo compraba palitos de los mayores para bailar. Esos cuatro mayores. Esos cuatro mayores. ¿Ese era los cuatro? Sí. La reina, yo compraba también. Para la reina. Ok. No se bailaba por cuatro. El gagá no se bailaba por cuatro. El gagá no se bailaba por cuatro. Para ser fiel. Desde el cuadro yo no podía comer. Yo no comía eso. El cash, ¿verdad? Sí. El cash. Cuando se destapaba el cash. Sí. Con eso se reunía, se compraba su becerro. Su becerro. Para darle comida a la gente. Para celebrar. Para celebrar. En el cuadro. Tú todos llenos. Y así yo no comía los cuatro. Y anteriormente el logagá, ustedes no le preparaban comida, sino nada más el último día que se acababan. No, aquí yo la comí. Yo compraba un saqueador. Yo mataba un... 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 Un puerco. Fue tres días. Ok. Semana Santa yo no comí carne. Semana Santa yo compraba calado para la gente. Yo compré el salvador, el salvador, el domen, el luna. Pero no, yo hace fe nunca la gente la comió en la mano, yo ponen cinco mesas afuera. Coman ahí. Después de las doce de noche, ponen la comida en la mesa, la gente puede comer dos, cuatro, cinco besos. Cinco besos, es así. Yo nunca lo entregué a la gente, nunca lo entregué a la gente la comida en la mano. En la mano, en la mesa, toda la gente comió. Machete, y cuando tú dices que el gagade anteriormente era la fuí y el de ahora es carnaval, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Pues yo mismo dueño, ese gagade dice que es el cel. Por mí no es igual. Yo no puedo hacer. Ahí el cel no me gusta. Pero aquí yo tengo un bambú, yo tengo un bambú, un bambú tubo. Él no quiere. El bambú en el monte, él me gusta. A ti te gusta el bambú del monte. En el monte. ¿Cuál es que si tú vas a bailar un hueco de bambú del monte? Sí. No, pero todo lo que haga de aquí tiene mayoría. No, ahora no. El tubo. El todo este blu, el todo este tubo. El tubo. Sí. Pero yo tengo un tubo aquí. Pero los bambú. Los bambú del monte. Los bambú. Los bambú. Los bambú. Los bambú. Los bambú. Los bambú del monte. Los bambú. 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 Ok, ok, ok. Mira, dato importante que uno está aprendiendo hoy. Ok, bueno, ya para nosotros culminar. ¿Alguna otra historia que tú nos cuentes? Algo, Machete. Diga algo bueno. No tiene más historia que nos pueda contar. Bueno, señores. Antes de nosotros pedirle el número de contacto. Machete nos va a pedir permiso a su espíritu. Y nos va a enseñar. Es donde él trabaja. Señores, ven aquí. Fue a base de muchos compromisos. Tuvimos que pedirle permiso a sus espíritus. Porque lamentablemente los espíritus de él no querían ser revelados. Vean aquí. No hay más. No hay más. No hay más. Pero es un grupo del antiguo. Aquí están todos los lugares de la febrera. Por eso intento imaginarse. Y aquí es todo el centro lo que nos muestra. Gracias a la misericordia. El bambú. Ese es Bósú. Ehh... ¿Cuáles son esos? Ese es Bósú. Bósú. ¿Túes con el duele? Ese es Bósú, esa es la línea Bósú. Y aquí, ok. Es el hallazgo criminal. Machete, ¿qué significa esa piedra? Ese piedra. Ese piedra de trabajo. Ok, hay que ponerlo de trabajo. ¿Y aquí esta mesa de quién es? Todo eso tiene su dueño. Todo eso tiene su dueño. Señores, yo tenía muchos años que no había un altar a la antigua. Machete, esto que está aquí, ¿este espejo también pertenece a los dos? Todo eso, la gente para... para... para explicar las cosas necesitas. Ok. ¿Aquí tú ves cuando tú estás trabajando lo que tú necesitas? Todo eso ahí. Ok. Allá afuera... Machete, ¿qué significado tiene cada una de esas botellas que están ahí? Esas botellas tienen malos, buenos. Ese sabe por eso. Eso es para... para trabajo. Sí, para trabajo. Esa es la cosa necesitas ahí. La botella más vieja que tú tienes, ¿cuál es? Una de las botellas más viejas que tú tengas ahí. Sí, vieja. No lo conoces. No lo conoces. No lo conoces. Esa es tan web. Ok, pero... Esa es más vieja que está ahí. Eso. Esa es la botella. Esa es la botella. Esa es la botella. Esa es la botella. ¿Cuántos años tienen esa botella? Esta botella es la botella. ¿Cuántos años menos? Es 15 años. 15 años. Ya vale ni loans conmigo. Wow, mire aquí. Machete, ¿qué significaba esto aquí? ¿ PCsatan? Es que se llama a feray. Feray. Ok, ok. 저희 znulations así. machete pregunta si si una persona necesita un trabajo del amor de amor si todo eso es su problema todo eso es su problema yo llamo el cel y hace todo tu trabajo fuera de cámara tú no explicaba algo que tú eres de los honganes que tú no consulta tú tú tienes que llamar se le explica no eso como tú lo haces bueno lo explica el cel yo llamo el cel la cabeza mujer mía y la mujer mía yo cabecillo pero la gente aunque yo no está aquí y esa mujer mía aquí va a ir con también y va a partir un amor a la mujer está presente tecla mira yo lo veo mira yo lo fui de mona más tú lo ve tú trabaja por ti que señor trabaja por ti que me da aquí sentí 175 para para entrar, yo le voy a ir a la mano, le voy a ir a la mano, y le voy a ir a la mano. Yo le sito aquí, yo le voy a ir aquí, entonces entro, ya entro. Y trabaja. Machete, ¿cuántas personas se te han llegado por día cuando tú estás trabajando de verdad? Aquí está todos los días. Todos los días, aquí hay todos los días porque tiene 5, 6, 7. Ok. Señora, que se sepa, hoy es domingo y nosotros aprovechamos que Machete no estaba trabajando, por eso lo agarramos tranquilo y él ha podido fluir con nosotros. Machete, ¿el número de teléfono que tú puedas darnos para las personas que quieran contactarse contigo? Es bacán, es una etiqueta, es una etiqueta, es una etiqueta. ¿Eh? ¿Cuánto etiqueta? Eh, ¿cuánto etiqueta? Eh, ¿cuánto etiqueta? Eh, ¿el mismo teléfono? Ajá. ¿Otro, otro cuantino? Ajá. ¿Tres? Sí. Noventa y cinco. Ajá. Seis cuatro. Eh, ocho cuarenta y nueve. Tres, noventa y cinco. Sí. Ajá. Ochenta. Ochenta seis cuatro. Seis cuatro. Falta otro más. Ok, son dos números. Ajá. Otro cuantinueve. Sí. Cuatro. Cincuenta y ocho. Ajá. Tres. 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 Gracias por la oportunidad de poder concedernos ese conversado y de tú poder explicar de tu vida. Que yo sé que son más, yo sé que hay más historias, pero con eso nosotros por el momento nos conformamos. Te damos las gracias, de verdad, muchas bendiciones y que papá Dios te siga bendiciendo cada día más. Muchas gracias, Machete. Sí. Ya usted sabe. Bendiciones, señores. Gracias a cada uno de los muchachos. Gracias. A tío. Ajá. Cuando llegue a mi turno, vuelve allá. Machete es tío mío. Hola a tío. Ajá. Bueno. Lo que me ciclo ahí, me ciclo ahí. Machete. Ese es Cane. Ah, Machete quiere enseñarnos algo. Ajá, Machete nos quiere enseñar algo. Enséñanoslo, por favor. Ese es Cane. Ese es Cane. Ese es Cane. Eh, Cane. Tú puedes, tú puedes. Vamos a ver. Oh, lo Cane. Ok, ok. La tarjetita. Oh, machete. No, machete tativo. Miren ahí, señores, los números de contacto para que ustedes puedan ver. Mirenlo aquí. Miren. Miren aquí. Sí. Vamos a llevarnos uno. Vamos a llevar esto. Señores, eh, nada, eh, ha sido un poco de mucha experiencia. A ver, por favor. Ajá, dígame, don. ¿En qué posición usted viene investigando? No. 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 Gracias por ver el video.